Derechito al viso somos RSCine y en esta ocasión especial vamos a hablar sobre la peor semana profesional del actor, del cantante, el comediante Will Smith que tuvo una terrible caída, una terrible caída profesional tras su última pelea que ha sido televisada, ha sido vista en todo el planeta en la última entrega de premios de los Oscars 2022 pero nos estaremos preguntando varias cosas, nos estaremos preguntando antes que nada vamos a contar quienes son los ganadores de estos Oscars que fueron humo, pasaron rápido, quedó muy desapercibido quienes ganaron por culpa de esta, bueno de esta confrontación que tuvo con el comediante Chris Rock también hablaremos de la broma de G.I. Jane Doe, que quiso decir Chris Rock con esta broma, como es que ocasionó este enfurecimiento, de donde proviene esta pelea, esta rivalidad entre ambos la reacción de Will Smith, la teoría de que esto es una farsa, también hay una teoría de que él es un completo dominado y que ocurrió al final, porque estuvimos esperando una semana para que se aclare todo esto, para que ya deje de ser noticia, para que ya deje de ser furor en las redes y podamos saber exactamente que sucedió pero bueno, toda esta temática, todo este tema es bastante polémico, así que les advertimos, les suplicamos que por favor si son menores de edad vean esto, escuchen este podcast con supervisión de algún adulto, de su tío, de su mamá, de la persona más adulta y vieja que tengan al lado porque si no, varios de estos temas ustedes como que directamente no, no sé, necesitan más de una opinión muchas veces cuando hacemos este tipo de podcast polémicos, se va a escuchar mucho la opinión del que lo hace se va a escuchar mucho que las fuentes pasan desapercibido, pasan al lado, así que es muy bueno tener más de una opinión adulta sobre estos temas, es bueno saber la opinión de tu viejo, de tu vieja, de tu tía, de tu mamá así que por favor, si estás viendo esto, y todavía, todavía no te des edad de comprar un auto o pagar un alquiler por favor, tráelo para que escuche esto, para que te dé ideas, para que te explique un poco qué es lo que vamos a estar hablando a continuación porque sí, porque chicos, no tenemos que estar pensando en casamientos, tenemos que estar pensando en este tipo de relaciones bastante complicadas o en acuerdos matrimoniales así que bueno, una vez dicho esto, una vez advertido esto comencemos con la degradación humana de Will Smith ¿qué es lo que le sucedió? como ustedes sabrán, Will Smith ha sido un famoso cantante de rap que en su momento pudo llegar a la fama gracias a un programa de televisión de comedia el príncipe de Belair, donde su personaje, el protagonista, era un tipo de las calles, de barrio un tipo bastante común, viste, que tiene flow, que tiene onda, que tiene la música encima ese tipo bien copado, pero de las calles tipo de Bronx o de Brooklyn que siempre promocionan en las series de televisión norteamericanas y de repente, es llevado a vivir con su tío a Belair el barrio más privado, más cheto que podías encontrar en esa época y obviamente, iban a chocar estas dos dinámicas, estos dos estilos de vidas el del tipo más canchero, más flashero el tipo más tranquilo, mientras que el tío era más correcto su primo era mucho más correcto y más estudioso entonces, iban a ir aprendiendo a convivir este tipo, estas dos formas de vidas pero, ¿qué pasa detrás de esta comedia? ¿qué pasa detrás de Will Smith? podemos decir que esta serie le dio el puntapié enorme para meterse no solamente en un mundo mucho más grande de la música del rap sino en el mundo de la actuación, no televisiva, sino cinematográfica y ustedes saben que cuando uno protagoniza una película exitosa del cine puede seguir siendo llamado para más películas va ganando un estatus, va ganando un precio por su presencia y entonces, Will Smith, en cierto modo, se puede decir que se alejó un poco de la comedia al volverse una estrella de cine hemos visto que muchos de sus protagonistas pasaron de ser películas de comedias como Hombres de Negros, o como Hitch Experto en el Amor bueno, tenía un par más películas así por el estilo ah, bueno, Will Will West también sin embargo, su target, el blanco, el tipo de películas a los cuales lo llamaban para que participe empezaron a ser más de drama empezaron a ser películas que, dentro de este género del cine lo llaman como películas un poco más profundas, con más desarrollo, con mejor guión se los valora mucho más a este tipo de películas pero obviamente, fuera de lo que es el entretenimiento empezaron a llamarlos para que sea la cara de estas pelis te podemos decir que desde Soy Leyenda que Soy Leyenda es una obra de ciencia ficción es un libro, chicos, es una novela es fácil de leer y es muy corto, así que les va a encantar, pero desde que lo llaman para este tipo de películas ya de ciencia ficción pasa al dramatismo pasa a tener una cara un poco más seria ¿y qué ocurre? a veces los estudios a veces los estudios de cine a veces la agenda política del momento hace que quieran ganar cierta credibilidad o que quieran imponer ciertas ideas a través de estas películas con actores de renombre y es así como pasamos a ver que películas, por ejemplo protagonizadas por Will Smith protagonizadas por Tom Hanks o protagonizadas a ver, ¿quién más puede ser? Angelina Jolie empiezan a hacer películas que te hacen pensar que te hacen decir esto es lo correcto y lo demás no lo es y tratan de marcarte la cancha con esos actores ¿qué pasa? a Will Smith a estos actores les empieza a consumir el humor el alma les empieza a consumir la credibilidad misma del público porque el público se da cuenta de que están siendo usados entonces vamos vamos a ver ¿qué pasa con estos Oscars? en estos Oscars Will Smith estaba siendo nominado por su papel de Ray Richard que es el padre o era me parece de Venus y Selena Williams dos grandes jugadoras de tenis muy conocidas han aparecido parodiadas en Los Simpsons o en varios programas de televisión o en la película de Pixeles aparece Venus Williams me parece sí no Selena Williams Selena Williams aparece en la película de Pixeles de Adam Sandler pero ¿qué ocurre? esta película es una película que tiende a estar dentro de esta agenda dentro de este mercado de películas motivadoras deportivas es algo que sale en cada dos años ustedes van a ver que una de nuestras favoritas es sobre una jugadora de ajedrez de África que realmente tuvo que cambiar tuvo que hacer un giro de 180 grados a toda su vida porque no podía no tenía sustentabilidad para ni siquiera para las cosas más básicas y de repente estaba representando su país estaba representando al continente en el torneo más grande de ajedrez que podía encontrarse a su edad ese tipo de películas te motivan pero también tratan de marcarte la cancha de que está bien que está mal y es así como bueno como Will Smith termina ahora representando al padre de dos grandes jugadoras que las saca las cría las crea de la nada las entrena para que sean lo mejor que puedan ser pero obviamente detrás de estas películas siempre hay una mentira siempre hay algo que marcar algo que decirte como por ejemplo con esfuerzo todo se puede lograr con esfuerzo todo se logra pero nunca te dicen pero hay cierta ventaja en ciertas personas nunca te dicen eso o tratan de dejarlo pasar que no se den cuenta entonces cuando vemos a Will Smith en esta entrega de Oscars está predispuesto está predispuesto a tratar de representar eso a tratar de representar lo que es el esfuerzo lo que es la actuación lo que es la valoración cuántos premios tuvo Will Smith Will Smith tuvo bastantes premios por ejemplo de los Kid Choice Awards de los MTV Awards también de películas también tuvo el público lo ha admirado lo ha seguido lo ha querido por varias películas de diferentes géneros de entretenimiento o de ciencia ficción pero ahora era el momento era la noche para que llegara a tener un premio más valorado entre comillas y es ahí donde antes de que ocurra todo esto ¿qué pasa en los Oscars? aparece Chris Rock Chris Rock es otro es otro alfil de la comedia en Estados Unidos un alfil que no solamente se puede decir no es representativo lo que él hace pero él es equiparable comparable a otros a otros comediantes del género del género ¿qué puedo decir? es el género del punchline se puede decir que es como el remate es el género de que te burlas de alguien pero de repente viene algo viene algo más viene con algo más lo que te trata de decir entonces Chris Rock en cierto momento fue llamado a los Oscars para incluir vamos a decir con todas las palabras incluir a personas afroamericanas dentro de lo que son las entregas porque las entregas siempre se ha caracterizado o se ha marcado que la mayoría de los ganadores eran o de test blanca o venían de familias blancas o eran de películas de estudios como que siempre estuvo ahí cerrado y es ahí cuando en cierto momento de la agenda de Estados Unidos deciden meter incluir esta inclusión forzada esta inclusión tipo como para aparentar de que todo está bien y traen comediantes y traen bueno a Chris Rock para representar a la gente afroamericana y es ahí donde en el 2016 ocurre algo que se puede decir que es hermoso se puede decir que es hermoso por como nace por como surge Chris Rock tiene que hacer un monólogo tiene que presentar tiene que arrancar los Oscars haciendo una presentación de que actores están ahí porque él está ahí y de repente él nos dice nos explica que obviamente los Oscars son bastante 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 caretas al traerlo que bueno que él oh de repente iba a representarlos a todos los afroamericanos de repente iba a representar a los comediantes pero bueno pero que tampoco era tan fácil que tampoco era que lo llamaban a la fiesta y él de repente wow ya estaba todo sanado ya estaba todo hecho de hecho les recomendamos que vean el discurso del 2016 de Chris Rock lo pueden encontrar acá en Youtube lo pueden encontrar en Vimeo lo pueden encontrar en diferentes medios es muy lindo como con pequeñas sutilezas te va tirando que estos Oscars por más que estén ahí él no eran tan correctos solamente por pretender serlos y de repente ¿qué pasa? se puede decir que acá es donde la gente con dinero la gente con poder se puede rendir o puede seguir con el juego y es ahí cuando a Chris Rock lo empiezan a llamar para las siguientes entregas como para decir como para marcar bueno por plata baila el mono es ese tipo de pensamiento que hace que Chris Rock siga estando en los Oscars como bueno dijiste eso pero vas a seguir trabajando para nosotros una cosa tal cual tan fría pero tan snob que es así como nos encontramos a un Chris Rock que de repente ya es un empleado de más ¿y qué pasa? llega entonces esta entrega de los Oscars donde dentro de sus chistes es que es terrible vamos a miren vamos a hacer exactamente un podcast dedicado a cómo no hacer una entrega de premios Oscars 2022 o cualquier entrega de premios así podemos patear a todos los que hacen entregas de premios del mismo modo para que para que entiendan un poco qué está mal en esta entrega qué es lo que ocurrió en esta noche y que no es todo culpa de Will Smith ni de Chris Rock pero eso lo vamos a hacer en nuestro próximo podcast en nuestro próximo especial entonces volvamos al tema de la broma de G.I.G. Chris Rock entonces está ahí como contratado como un comediante como muchos de los comediantes de Estados Unidos han pasado por noches de stand-ups han pasado por largas giras de viajes haciendo los mismos chistes las mismas rutinas improvisando con el público o muchas veces incluso han tenido que hacer fiestas privadas para hacer reír a un montón de chicos adinerados que estaban festejando su barnizba o su fiesta de 15 imaginate pero bueno Chris Rock empieza a señalar al público a señalar a varias parejas para sacar un chiste sobre lo que ve como ustedes sabrán el humor como muchos de los instintos humanos tiene que ver con lo visual a veces se marcan ciertas 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 pautas de que es estéticamente bueno que es estéticamente malo como ustedes sabrán todo eso va siendo moldeado por los que dominan la moda por los que dominan las tendencias por los que tratan de venderte un producto nuevo para el pelo y de repente entonces queda en el colectivo imaginario en el colectivo social que cosas son graciosas y que cosas no que cosas se pueden burlar o que cosas no de repente ya no se puede burlar de nada y ya no todo es tan gracioso o ya no todo se puede reír pero de repente le pones una peluca a alguien le pones una nariz de payaso y puede ser gracioso o puede ser tétrico dependiendo del contexto que le des entonces acá Chris Rock se burla de estrellas de famosos que de repente están en una ceremonia para pretender que son lo mejor de lo mejor o que están representando las mejores películas del mundo ojo no están representando las mejores películas del mundo ojo estas no son las premiaciones más más abiertas que hay en el mundo como para poder decir si vamos a criticar película tras película para que realmente sean no todo lo que son las ceremonias de entregas de los premios Oscars y esto lo tendríamos que decir en el próximo podcast es decidido por votación por una votación general de expertos en el medio incluyendo entre ellos a Chris Rock es decir si vos pensás que dentro de un parlamento o de un senado hay cierto complotismo para poder para poder decidir qué leyes se crean qué leyes se derogan o cuáles terminan siendo enterradas en el olvido imagínate que en los Oscars ocurre lo mismo por números se elige por números se elige cuáles son las mejores películas pero bueno entonces tienen la misma credibilidad que podría tener una votación online y te digo las votaciones online son perfectas para demostrar que es la cantidad la que domina y no el criterio pero en sí mismo no hay que atacar a las votaciones online sino que hay que atacar al criterio a la pretensión de que hay un criterio mayor solamente por número y es así como en este panorama sale la broma de G.I. Jane 2 G.I. Jane 2 es G.I. Jane Jane G.I. Jane cuántas veces tenemos que decir G.I. Jane pero bueno si usted conoce la franquicia de G.I. Joe que es una franquicia sobre soldados peleando contra un grupo paramilitar malvado que quiere dominar el mundo creo que se llamaba Cobra porque es una serie bastante copada pero bastante vieja o sea nosotros no llegamos a verlo pero sí llegamos a ver la película que ha sido adaptada por Paramount Estudios y de repente sale una versión femenina donde una de las soldadas la que aparece en esta película se llama Jane pero la soldada está rapada y de repente a Chris se le ocurre mencionar eso mencionar ah mirá te estás preparando para la secuela de esta película a la esposa de Will Smith y bueno no se lo tomó nada bien no le encantó nada lo puedes ver en su cara está como mordiéndose los dientes como para no enojarse pero esa reacción es solamente por ese chiste por ese chiste que podría ser malo por ese chiste que podría ser muy básico muy manual que se lo podés decir a un hombre a una mujer y pueden reaccionar realmente mal y otros se pueden reír de fondo ¿qué pasa? pasa que la esposa de Will Smith ya desde el 2016 ha sido mencionada por Chris Rock porque en el 2016 la esposa de Will Smith trata y si vamos a decir esposa porque trata de boicotear los premios los Oscars solo por no estar presente por no haber sido nominado su esposo Will Smith en esa época ya eso lo hizo reír a Chris ya hizo que Chris Rock la mencionara en su gran discurso se burlara de ellas por querer boicotear un puesto un lugar donde ella no ha sido invitada y ahora ella está sentada ahí al lado de Will Smith a punto de ser premiado como el mejor actor del año y Chris Rock no iba a dejar pasar ni siquiera un pequeño chiste porque ese es el tema de la broma el tema de la broma no es si está bueno ofender a alguien o no el tema de la broma o de la comedia así de punchline se basa en sacar de lugar algo que debería estar bien o mal sin importar sacarlo de lugar pero Will Smith se rió Will Smith dijo tipo como Dios oh maldición dijo ve a su esposa y de repente de repente se levanta de repente se levanta como cual meme de yo-yo donde Dios está a punto de enfrentar a Yotaro no no a Yoske me parece es como ese meme se levanta y que pasa con Chris Rock Chris se pone las manos hacia atrás le sonríe le dice es solo una broma es solo la broma de Shane Shane le sonríe se pone las manos hacia atrás y recibe un bofetón fue un cachetazo fue una bofetada pero con inercia no fue un puñetazo no fue un piquete de ojo no fue un tres dedos en la nariz no fue un bofetón con osea que te puedo decir con fuerza G es tremendo y le hizo sonar la cara y de repente Chris se mantuvo Chris Rock se mantuvo ahí parado diciendo wow me ha golpeado Will Smith esta es una de las noches más grandes de todos los Oscars y acá es donde vamos al tema de la reacción Will Smith después vamos a hablar de la teoría de la farsa porque Will Smith en ese instante cuando regresa regresa su asiento privilegiado enfrente de todos en uno de los puestos más cercanos a lo que es a lo que es el centro de esta entrega de premios a lo que es el atril donde iba a ser coronado y premiado más adelante le empieza a gritar no menciones a mi vieja no menciones a mi vieja a lo que Chris Rock dice bueno entendimos no la voy a mencionar a tu vieja pero con una furia con una voz muy potente y lo peor de todo es que tuvieron que ir directamente a los cortes tuvieron que ir directamente a los cortes y tuvieron que ir varios actores que estaban en el escenario a calmarlo incluyendo al padrino de todos los actores de comedia y de acción afroamericanos Denzel Washington Denzel Washington que marcó la cancha y le abrió las puertas a otros actores afroamericanos dentro del mundo de la cinematografía los representó los recomendó los puso a trabajar en frente de las cámaras y a ser estrellas a visibilizarlos básicamente y trató de ponerle un freno decirle que no te la creas Will no te la creas que ahí es cuando terminas cayendo pero qué pasó cuál es la dignidad detrás de esa acción cuál es el cuál es el enfurecimiento real detrás de ese momento te movieron del lugar te dijeron algo feo o demostraron que lo que estabas tratando de pretender era falso que toda la entrega de premios era falso que todo ese ese honor de ser premiado toda tu carrera todo tu todo por lo que te esforzaste para tratar de ser más valorado dentro de este medio de ese mundillo de famosos fuese falso todo eso podría hacer un click y hacer enojar a alguien de repente y actuar de esa forma terrible frente a las cámaras y es terrible por cómo repercute no por lo que es y es ahí donde nosotros tras esta reacción de Will Smith y la compostura de Chris Rock empezamos a ver diferentes teorías en los medios empezamos a ver la teoría de que era una farsa o de que Will Smith realmente eres un dominado o como muchos llaman un beta aguarda un instante vamos a tomar un poco mientras tanto piensen en cosas lindas mientras tanto vayan y prepárense un café vayan y recarguen su matecito pero bueno comencemos con la teoría de la farsa ¿por qué? digamos que estamos en una entrega de premios que realmente ya dejó de ser serio desde hace unas tres o cuatro entregas anteriormente donde tratan de forzar memes donde tratan de forzar chistes donde tratan de meter sketch donde no debería haber y de repente todo lo que importa es el minuto a minuto como diría Rial como diría Rial acá en Argentina que Rial ustedes tienen que googlearlo el tipo creó lo que no es que creó sino que se impuso en un mercado de amarillismo periodístico que de repente intentó ser serio de repente quiso tener un lugar de repente quiso ser premiado y reconocido por su trayectoria y de repente empezó a decir que cosas estaban mal de las cosas que él mismo hacía podemos decir que no sé por qué metía Rial en esto no sé por qué por qué lo metimos pero bueno digamos que estamos en este escenario plantado donde ya la credibilidad de los Oscars se perdió hace bastante tiempo cuando empezaron a infundar qué cosas estaban bien qué cosas deberían representar los Oscars o las películas mismas y no en sí mismo y no en sí mismo cómo estaban compuestos las películas o qué es lo que nos dejaba a nosotros como espectadores ese tipo de valores dejaron de verse directamente en estas entregas sin embargo sin embargo obviamente al día de hoy muchos agradecen estar premiados muchos agradecen estar ahí en el foco ser visualizados por todo el trabajo que tienen detrás de hacer una película que no es solamente los actores no solamente los guionistas sino es toda la gente que trabaja detrás de ella así que todavía está ese valor de trabajo pero no está el valor de esa coronación del público porque ya sabemos que dejó de ser una premiación hecha por el público valorada por el público en sí mismo ya se ve solamente para ver cuáles son los siguientes errores que van a cometer o si va a ganar tu película favorita y nada más entonces dentro de este escenario donde estamos llenos y rodeados de actores de guionistas de gente experta detrás de las cámaras todo puede ser una farsa el actor mismo te puede estar riendo el actor mismo te puede estar diciendo que sufre el propio actor te puede decir soy una persona normal y realmente estoy siendo acechada por no sé qué cosa te puede decir me pasó esto malo en la vida y te lo quiero demostrar puede ponerse la bandera que quiera y estar mintiéndote porque su trabajo es actuar su trabajo es convencerte su trabajo es seguir un guión y que el público reaccione tras lo que él te diga o haga entonces está esta teoría de que toda esa pelea fue armada para que los Oscars tuvieran un poquito relevancia tuvieran ahí recuerdo porque metía real el minuto a minuto la tendencia que sea tendencia en Twitter hay gente que está muy adicta al Twitter que piensan que Twitter es realmente lo que te da la valoración ante cualquier campaña publicitaria ante cualquier campaña que te quieran contratar entonces los Oscars dicen bueno vamos a aprovecharnos de esto vamos a hacer votaciones virtuales vamos a hacer que el público elija cuál es mejor DC o Marvel y no le funciona no le funciona porque es como que como si hubiesen tomado o comprado el boleto el tren y llegaran tarde y qué van a hacer con ese boleto qué van a hacer un pajarito una grulla se lo van a fumar entonces todo este escenario de que puede ser una farsa es muy imposible es muy increíble incluso si no se lo cuentan a los propios a los demás actores que estaban en el escenario una Cameron Díaz un Robert Downey Jr. creo que no estaba Robert Downey Jr. pero habían varios conocidos puede ser que ni siquiera se lo hayan avisado a nadie solamente a Chris y a Will Smith ni siquiera a la esposa puede ser que sea tan así tan minimizado que todas las demás reacciones puedan aparentarse reales y no es una teoría tan loca como decir todos están en la Matrix es como decir solamente necesitas dos agentes para dominar la Matrix Will Smith y Chris Rock aguarden un instante vamos por otro trago más de gaseosa chicos de gaseosa ahora viene la teoría del dominado o también conocida como la teoría del beta o peor aún la teoría del perro maestrado donde vamos a ver que la figura de Will Smith como dijimos anteriormente podría ser la representación de que estaría correcto y cuál es el valor del esfuerzo del actor afroamericano dentro de esta sociedad de gente blanca estadounidense siempre que decimos eso de gente blanca tenemos que hablar seriamente de que nos estamos refiriendo a los norteamericanos a su postura ante los medios de cómo moldear su sociedad y a la vez la del mundo a través de toda su gran proyección de programas y películas entonces dentro de esta teoría podemos decir que Will Smith trata de moldearse para ser valorado como actor como cantante como figura pública porque de repente dejan de ser actores y son figuras públicas que tienen que estar haciendo donaciones obligatoriamente tienen que estar poniéndose la bandera de cada cosa que está bien o mal en el mundo o tienen que estar cuidándose de que lo que digan no lastime a nadie no sea incorrecto o lo haga ver bien que es lo peor que te haga ver bien entonces dentro de esto Will Smith se encuentra en una situación donde se burlaron de su esposa por algo que no es políticamente correcto por dos temas uno la esposa es mujer dos la esposa tiene alopecia lo cual no sé si ustedes sabían pero hay un gran porcentaje entre los hombres que sufren o sufrirán alopecia en toda su vida incluso desde antes de la adolescencia pueden sufrir alopecia incluso tienen que vivir con cargadas con burlas se pueden pelar por completo se pueden intentar rapar se pueden cambiar el peinado para tratar verse cool incluso hay peinados que están copados que te puedes rapar la mitad del pelo y la otra te ves con mucho más volumen hay muchas formas de afrontar el problema que es un problema físico es un problema que a veces es causado por el estrés a veces es causado por problemas esto lo íbamos a decir al final del podcast pero sí que a veces es causado por problemas degenerativos problemas de la propia hereditarios por problemas genéticos por problemas que no podés cambiar a menos que tengas un tratamiento muy costoso muy caro muy no te digo que es imposible pero es muy difícil de pagar para una familia con muchos hijos para una familia con trabajos comunes trabajos simples familias normales pero de repente ¿qué pasa? a un famoso le agarra eso y se lo pone de bandera y dice es el peor problema del mundo y realmente vas a sentir mal pero ahora voy a representar qué tan fuerte soy por tener esto de repente lo utiliza como su bandera para escalar entre qué es lo correcto y que no deberían decirme tal cosa sobre esto ¿vos lo ves? a Bruce Willis hablando de eso ¿vos lo ves? a Jason Statham hablando de eso ¿no? se puede decir porque el mundo es un poco duro con las personas con la alopecia o porque hay personas que pueden ser duras y hay otras que no hay diferentes formas de afrontar estos problemas que son inevitables a la larga o a la corta pregúntaselo pregúntaselo al chino de Midachi que se pagó dos camionetas en tratar de hacerse implante capilar pregúntaselo a él pregúntaselo a cualquiera o sea le puede tocar absolutamente cualquiera y de repente hay formas de afrontarlas siendo famosos llamando la atención de todos o siendo una persona común que tiene que darse cuenta de que no importa y que hay cosas más importantes que esta estética o esta imagen o lo que cualquier fulano te pueda decir como chiste o para agredirte así que si estás escuchando esto y seguramente tenga cierta posibilidad de tener alopecia en el futuro te puedo decir que te abrazo hermano te abrazo hermana no lo tomes a mal tomalo como de quien viene cualquier comentario que te hagan tomalo como de quien viene y que las personas alrededor tuyo se den cuenta que clase de personas juegan con eso si lo hacen para divertirse o para burlarse o si lo hacen para excluirte tienen que darse cuenta en grupo cual es la intención y que está mal hacer eso pero entonces de repente ese chiste esa mención hacia la esposa de Will Smith de repente Will Smith empieza a pensar todo esto que te estamos diciendo a continuación puede ser un fanfiction no puede ser no necesito que lo tomen tan real sino que necesito que los haga pensar que les haga plantearse estos diferentes escenarios que ustedes mismos saquen una conclusión que puede ser 100% real o no o imaginaria porque no lo sabremos no lo sabremos totalmente pero bueno Will Smith en ese momento piensa acaban de burlarse de mi esposa acaban de burlarse de algo estético acaban de burlarse de algo que le ha hecho sufrir que le ha hecho empoderarse que le ha hecho mostrarse determinada acá enfrente de todos con la decisión de raparse el pelo con la decisión de decir bueno así soy así estoy en este momento ¿qué hago? me acabo de reír mi esposa acaba de morderse los dientes trato de pararlo trato de golpearlo trato de mostrar algo y de repente ¿qué pasa? sale la actitud del dominado la actitud del dominado para simplificarte vos viste alguna vez en un curso que hay un chico que está saliendo con una chica y de repente en estos días puede ser un chico con otro chico tranquilamente sin ningún problema otra chica con otra chica pero te vas a dar cuenta de algo no importa eso lo que importa es que dentro de esa pareja de esa paridad hay alguien que trata todo el tiempo de resguardar al otro tomar al otro y decir estoy con la otra persona de una forma muy tóxica y posesiva ¿por qué? porque si no hace eso piensa que la otra persona lo posee y si no hace eso en cierto modo da a entender que están muy abiertos por ahí pueden ser algo abiertos y no hay ningún problema pero ¿qué ocurre? tocan a uno y tocan a todos tocan a tu pareja y te tocan a vos entonces vos no crees que te toquen a vos pero tampoco crees que toquese a tu pareja y ahí es donde sale la acción del dominado la mecánica mental del dominado que dice si van a hacer algo con mi pareja tengo que defenderla o demostrar que no pueden meterse con ella porque se están metiendo conmigo y no pueden meterse conmigo es una especie de mecanismo psicosomático que hay en el animal que hay en el mamífero que hay en los humanos sin importar su género vas a ver vas a ver que si vos tocas a una de las crías de una madre de repente va a saltarte o te va a saltar a la jugular o no va a querer que te acerques lo mismo con la cría de sus padres entonces Will Smith hace lo más irracional pero a la vez lo más natural de un mamífero saltarle a Chris Rock es un comportamiento muy primario es un comportamiento muy de dominado porque ¿qué pasa? Jaiden se mordió los dientes o sea la esposa de Will Smith se mordió los dientes pero no no saltó no dijo nada no dijo absolutamente nada quien si hizo algo por ella su dominado su completo y fiel dominado ¿y por qué decimos esto? porque Will Smith y se sabe públicamente ha sido engañado por la esposa en el pasado han tenido este tipo de discusiones fuertes sobre la pareja pero el tema es que ambos tienen hijos ambos tienen carreras y ambos tienen una imagen que preservar y es ahí donde para poder contener todo esto su relación su familia su imagen su trabajo decidieron seguir como pareja y perdonar ese engaño abierto dominado con correa total Will Smith está ahí atrapado en que si tiene que defender su nombre defendiendo el de su esposa pero bueno ustedes pueden creer entonces cualquiera de estas dos teorías o Will Smith realmente es preso de su trabajo de lo que representa el día de hoy por dejar de hacer comedias y volverse un actor dramático por ser parte de esta farsa o todo ha sido un engaño para que se esté tuiteando uy los Oscars de este año estuvo bien estuvo mal y dejarnos la pauta de que no hay que hacer comedia heavy porque eso es el problema que les pasa a las mentes de estos conspiranoides de Norteamérica no quieren que sigan cosas malas no quieren que se publiquen cosas malas en internet no quieren que se mencione cosas malas en las películas no quieren que el villano sea un villano no quieren que los villanos sean crueles no quieren que los villanos representen la maldad que hay en todos los humanos más pasados no quieren quieren censurar todo entonces marcan esto no se pueden hacer chistes malos chicos porque de repente Will Smith te va a bofetear como cuando antes en el pasado decían che no vaya por el bosque que el lobo te va a comer es exactamente la misma mecánica la mecánica el miedo y van a ver muchos actores de comedias que les van a estar hablando de esto van a estar hablando de como tratan de censurarlos y de censurarlos a todos con un ejemplo Chris Rock pero bueno tras una semana de todo esto que podría ser una farsa o un completo desastre personal para Will Smith de repente llega al final que ocurrió que pasó detrás de la gala bueno vamos a ver que en los Oscars la gente que está oficializada como representante de los Oscars dieron su pauta de que no de que no avalaban ninguna acción violenta no avalaban lo que hizo Will Smith en el escenario y que seguramente iba a haber una sanción disciplinaria pero que no le iban a quitar el premio que tipo de sanción disciplinaria puede tener un actor de renombre que a la vez los representa en cierto modo bueno pueden hacer que él no vuelva a votar dentro de esta ceremonia de los Oscars a mejor película o nada por el estilo pueden hacer que no esté presente en la siguiente entrega de premios o puede ser que siga siendo nominado pero que no esté en el escenario que vaya alguien que lo represente su hijo su esposa la segunda cosa que ocurrió tras este hecho es que Will Smith bueno salió a festejar como si no pasara nada porque se ganó el premio a mejor actor lloró en el público le pidió disculpas a todos pero en el público no le pidió disculpas a Will Smith va Chris Rock seguía caliente seguía enojado pero después sí le escribió una carta formal en sus redes obviamente porque Chris Rock decidió no presentar ningún cargo no llamar a la policía no meterlo preso ni nada por el estilo ninguna multita aunque los de los Oscar los representantes dijeron que ellos sí iban a llamar a la policía por lo que sucedió dentro de sus instalaciones ya que recuerden legalmente no preservaron la seguridad de Chris Rock legalmente podría haberle sucedido cualquier cosa a Chris Rock y ellos no hicieron nada no hubo seguridad de por medio nadie detuvo a Will Smith ¿me entienden? o estaban muy abiertos o todo es una farsa no hay grises en esto hay o incompetencia humana o un desastre de guión no hay grises en esta área legal pero bueno después Will Smith dijo que sí que él iba a retirarse de la organización de los Oscars no iba a votar él mismo lo hizo tipo como adelantándose a lo que podía suceder y Chris Rock ¿qué ocurrió con Chris Rock? llamó tanto la atención lo que ocurrió como su como fue tan sutil o sea se llenó de memes de cómo él recibía ese golpe los memes podían hacer que Chris Rock fuese como un campeón que se inmuta o que el propio Will Smith se hubiese como un genio por lo que hizo cualquiera de los memes apuntan hacia ambos lados pero Chris tenía pautado una gira con su último show con su último stand up con su última presentación cómica en todo el país norteamericano se vendieron todas las entradas y están saliendo más funciones o sea ganar ganar tuvo Chris Rock con su actuación con su respuesta con la forma en la que siguió totalmente calmado decime que esa no es la bofetada más afortunada que tuvo Chris Rock en los últimos años pero bueno después de todo esto después de que los Oscars pasara tan desapercibidos incluso miren hubieron momentos buenos en la ceremonia de premiación momentos que estuvieron bastante bien pero todo lo demás todo el gochorno que hay detrás todo esto que ocurrió con Will Smith queda para el olvido queda para el olvido y como para decir no hace falta vestirse bien para ver los Oscars ya no hay dignidad en ver a los Oscars estar nominado siendo una película extranjera es muy importante te avala bastante hace realmente que los reflectores se pongan encima tuyo o de tu propio país eso realmente lo seguimos valorando pero las categorías de mejor actor mejor equipo de sonido mejor quedaron muy de lado en esta premiación muy de lado después de lo que vimos con Will Smith y con sus presentadoras pero todo esto lo vamos a estar hablando en nuestro próximo podcast de cómo no hacer una entrega de premios porque lamentablemente cuando vemos una entrega de premios que va para atrás todos los demás que copian también van para atrás somos R de Cine esperamos que esto te haya gustado te haya entretenido te haya hecho pasar el rato o haya enfriado tu café y nos vemos en una próxima edición para bueno hablar un poco más de cine hablar un poco más de la vida de las películas de cualquier cosa de cualquier cosa que se nos cruce en la vida todo puede ser una ficción y si muchas gracias a los que nos siguen a los que nos escriben en Instagram en Facebook en Twitter y a los que siempre están pendientes de nuestros videos muchas gracias y nos vemos en una aproximación llenando siempre derechito al vicio ¡Suscríbete al canal!